Amigos, les tengo algo que contar y es que el día de hoy vamos a grabar los peores libros del año 2020 Los que puse aquí van a ser 6 libros a los que les puse una estrella Solamente a estos 6 libros les puse una estrella, estreñito Y voy a agregar un plus de 2 libros que no me pude terminar DNF a tro a tro Ya lo vamos a hacer en top, los libros que me leí, me terminé y le puse una estrella Los vamos a hacer en top, entonces va a ser así como el menos malo al más malo En que ninguno de estos libros me gustó, ninguno, ninguno Vamos a empezar con el libro que está aquí, que es La pareja de al lado Amigos, este libro trata de una pareja que va a cenar a la casa de los vecinos Y no encuentra nada mejor que dejar a la cabra chica de 6 meses sola en la cuna Obviamente dijeron, no, cada media hora las vamos a ver y toda la cuestión En la cena empiezan a pasar cosas media raras, como que la vecina empieza a coquetear con el marido de la loca Y la loca está súper insegura porque parió hace poco, entonces no se siente así como segura de sí misma Y dice, ay, ¿qué está pasando? Pero no sale con ellos, entonces se queda con el marido de la loca Porque dice, no, pobrecito, como que no habla nada, lo tengo que acompañar Y bueno, como siempre todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal Cuando los vecinos vuelven a su casa, o sea, luego que vivían ahí, pues amigos Y ven que su cabra chica desapareció Entonces, no, ¿dónde está la guagua? Porque no está, si la vinimos a ver hace media hora y si estaba Entonces dijeron, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo llamamos a la policía ahora? Y le decimos que dejamos sola a nuestra hija de 6 meses en cerrar la casa Cuando un niño desaparece siempre los primeros sospechosos son los papás Además la prensa y la opinión pública son sumamente juzgadores en este sentido de Ay, ¿cómo dejaron a la cabra chica sola? Entonces dicen, no, jodimos, jodimos, este es nuestro fin Obviamente la galla destrozada, el tipo igual, la familia y toda la cuestión Empiezan a surgir dramas del pasado ¿Por qué no me gusta este libro? Porque tiene así, arriba, abajo, arriba, abajo De repente había partes súper buenas, de repente había partes en las que era como Uy, ¿cuándo sacaba esta cuestión? Y no me gusta, o sea, si tenía el talento para escribir esa escena tan buena ¿Por qué después todo tan malo? Entonces por eso igual está tan abajo en este top Porque había partes buenas, lamentablemente la parte mala como que lo superaron Y no, odio, odio, odio y no me gustó y chao El siguiente libro que está en este top es Bruja en las que buscan sonrisas perdidas de Albert Espinosa Si le soy sincera, no recuerdo bien de qué iba este libro A ver, voy a buscar Esto debía haberlo hecho antes Necesito leer la sinopsis para acordarme El amor verdadero, la familia, la venganza, la segunda oportunidad, la sinceridad Inolvidable reflexionar, lo importante de la vida No dice nada, ¿qué sinopsis más mala? Ah, ya, 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 ya me acordé, ya me acordé Es que cuando leí Alzheimer y toda esa cuestión ya Está en la historia de un hombre ya hecho y derecho Que se entera que su padre está así súper mal Tiene Alzheimer, entonces debe ir a cuidarlo El punto es que hay todo un tema familiar aquí O sea, él perdió a su señora en un accidente de tráfico Se tuvo que hacer cargo de su hijita Pero también tiene todo un tema pasado con el papá Que al parecer fue súper terrible en su niñez Entonces no hay como un lazo ahí Lo que hace mucho más complicado que él tenga que encargarse de él en Alzheimer Así como, ah viejo mierda que se muera nomás Pero no, pues ya, va a la casa y todo Porque en realidad no es como que de un día a otro el papá le da Alzheimer Sino que al papá lo cuidaba una muchacha Pero se tiene que ir como a cuidar a alguien de su familia Entonces, ¿qué estar cuidando viejos ajenos cuando tenés que cuidar a los propios? Entonces esta muchacha dice, no, lo siento, no cuido más al caballero Ya, y este cabro va para allá Y entonces ahí nos empiezan a contar como todas las cosas del pasado Mezclado con él, dejando a las cabras chicas con su hermana o su tía Y que me da demasiada risa porque era como Ah, te dejo las cabras chicas y me voy a sentir pena por mí mismo Y bueno, de eso se trata el libro, amigos, en realidad Miren, hay dos tipos de libros de autoayuda Los que de verdad te sirven y los que no Y este es de los que no Así que, no, se lo he recomendado Ya después viene el único libro de este top que tengo en físico Menos mal, gracias señor Y es este, la metamorfosis Que afortunadamente también es súper pequeñito Y todo lo malo que, o sea, todo lo que no me gustó Me da lo mismo porque es cortito y pasé súper poco tiempo aquí Y el libro es súper raro Como que estaba escrito en prosa pero también en verso Miren, es que los voy a leer para que me entiendan Dice Vigo puente para la Argentina Quimera mina Criadero de mujeres pezones para formar nuevas naciones Gelatina de su majestad británica Triunfante por la mecánica Los ingleses comen cemento pero no son vidiosos A la Argentina La culpa de aquel maldito tango Se ruega hacer visita Sus pasaportes en el consulado Vacuna, electrocución, levelier Y así, amigos Así es todo el libro Entonces me entienden que es como No, yo, yo, esta cuestión no estoy Eso Pero tampoco lo dejo tan arriba en el top Porque es súper delgadito Y fue como, ya Ahora hasta me da risa El siguiente libro que no me gustó desde años Fue este de aquí Que es El hombre semen Porque la premisa estaba mucho más buena Y me decepcionó Me decepcionó hasta el fondo Yo creo que ese es el gran problema Las expectativas que tenía con este libro Porque es súper interesante Es un pueblo donde solamente hay mujeres Porque todos los hombres se fueron a la guerra Entonces, habla de este sentimiento Que tenían estas mujeres de este pueblo Que no podían tener hijos Pero querían tenerlos Y que si no tenían en realidad El pueblo iba a morir Entonces ven que es interesante Un pueblo de puras mujeres En el que necesitan un hombre Para poder seguir existiendo Pero el desarrollo estuvo Ya, es que a mi percepción Obviamente todo esto A mi percepción Estuvo malo, malo La cuestión Fome, no No se lo lean Afortunadamente también era cortito De hecho, este libro Lo publicaron Así como después que su autora murió No lo voy a contar Con que está basado en hechos reales Pero esta mujer Como que sí vivió ese tiempo De esas guerras Y ya después cuando murió En el testamento Estaba como este manuscrito Y ella quería que lo publicaran Entonces lo publicaron El siguiente libro Que no me gustó nada De nadita Es este Gatos culiados Porque los chistes Que tira amigos Envejecieron súper mal En un año Así como que este libro Se publicó hace súper poco Pero los chistes Son horribles Son sexistas Son machistas Es como Y oigan yo Soy la primera Que digo que se puede hacer humor Con cualquier cosa Que el humor no tiene límites Pero este es como Que ni siquiera es chistoso Dicen la weá Podría hacer humor Con lo que queráis Pero que sea chistoso Y este no es chistoso amigos Es de verdad Yo no entiendo Como a alguien le puede dar risa a onda Es como Son puras viñetas De un gato y un ratón El gato está como en primer plano Y el ratón está como en chiquitito Entonces el gato dice algo Y el ratón le replica Y tiene chistes así como Amiga Deja de comerte compañero de trabajo Y lleva a colación Y es como No En fin amigos Cero recomendado también Por supuesto Y luego viene El libro más odiado De los odiados De este año Que es No ficción de No me acuerdo Vamos a buscarlo al tiro Oigan yo Mis videos Yo me siento aquí Y empiezo a hablar nomás Ese es el problema Vamos a tener que empezar A planearlos más Porque ni siquiera Encuentro al autor Aquí está Alberto Fuguet No ficción de Alberto Fuguet Súper desagradable El libro amigos Son dos personas Dos hombres Que están en el departamento De uno de ellos Ellos habían sido pareja Anteriormente Pero cuando empezamos A avanzar en la historia Vemos que en realidad Como que la relación Que tenían Era súper extraña O sea ya tampoco Así como que Hoy la cosa es más rara De la vida Pero no eran pareja Pero tampoco No no eran pareja El punto es que Así como la visita Podríamos decir No el dueño del departamento Va ahí porque dice Que va a escribir un libro De la relación Que tienen ellos dos Y el otro le dice Oye pero que relación Si nosotros nunca tuvimos Una relación Y después Ya el escritor Le vamos a decir Y el otro Entonces el escritor le dice Ay como que no teníamos Una relación Si nosotros teníamos algo Y que no sé qué Y el otro No que te pasa Si yo no soy gay Cuando hemos tenido algo Me vaya a dejar mal Qué onda Y el otro tipo así como No es que necesito Escribir de nosotros Y así Se lo pasa Todo el libro En el living En un momento Lo único Mira lo más emocionante Que pasa Es que el dueño de casa Sale a comprar No sé Una botella de vino Pónganlo usted Y el autor Que está ahí Empieza como a revisar El computador Y todo eso Les prometo Que eso es lo más emocionante Y que tiene que terminar Antes de que el loco Vuelva con las compras Así que para que vayan Cachando nomás Que si eso es lo más emocionante Lo otro Es que literal Es como la portada Así los dos echados En el sillón Hablando de No sé De su relación No relación De sus miserables vidas Y toda la cuestión Sí o no Sí o no Que se merece Estar en el primer lugar Y ahora vamos Con el bonus De dos libros Que no me terminé El primero que triste Fueron navegantes De Daniel Leal Arancibia De verdad tenía un montón De ganas De que me gustara este libro Porque la premisa También era muy bacán Es un mundo En donde tenemos Islas flotantes Que están unidas Por líneas Que no se ven Pero que ahí están Y que solo ciertas personas Las pueden ver Que son los navegantes Entonces estas personas Son las únicas Que pueden viajar A través de estas líneas Sin caerse al precipicio Y morir en el intento Entonces tienen El monopolio De los viajes Igual es cuático Porque por ejemplo Ya si aquí hay una isla Y aquí hay otra Y van dos navegantes Así Y se topan O sea no pueden pasar Uno por al lado del otro Los de aquí Tienen que pasarse A la balsa de acá Y los de acá para acá Y seguir sus caminos Igual es cuático A mí me encantó Caleta esa parte Bueno y la historia Es que seguimos A una niñita Que se va a encontrar Con su papá En otra isla Pero en el camino Empezamos a ver Que como que cosas raras Están pasando Y que tiene que ver Con todo este tema De los navegantes Al parecer La gente no Está feliz De que tengan Estos viajes Entonces quieren hacer algo Para solucionarlo Y ven que si yo Se los cuento Si yo me contara el libro Así diría Oh la cuestión buena Me lo voy a leer al tiro El problema es que Pasan algunas cosas Que yo no le encontré sentido Los personajes Habían información Que no tenía sentido Que supieran Y yo estaba como No ¿Por qué está pasando esto? Nada tiene sentido Eso Entonces no lo terminé Y llegué a la página 107 Y son 244 Y no pues amigos Los sigo conservando Porque creo que En algún momento Les voy a dar Una nueva oportunidad A ver qué tal Porque sí vi Que había mucha gente A la que le había gustado Entonces era como Ya Quizás no era mi momento Y el otro libro Que no me terminé Es este De Power Hoy habré llegado Como a un 80 y tantos por ciento Pero así Arrastrándome Apenas Llegué al 80 Y dije No, ya Basta Lo que pasa es que El problema es que Entre más avanzaba Decía Ya, pero cada vez Me falta menos ¿Por qué no me lo termino? Y así estuve Y así estuve Hasta que ya no di más Y quedé chatísima Del libro De nuevo Una súper buena premisa Pero que no sé Qué pasó en el camino Es un mundo En el que de repente Las mujeres empiezan A desarrollar ciertas habilidades Medias mágicas Y es que tienen electricidad Y bueno, no Pues tenemos como Todas las explicaciones Detrás de cómo salió Todo esto de la electricidad Y como ciertas teorías científicas Hay diferencias Entre las mujeres más jóvenes Y las de más edad El punto ya Es que las mujeres Tienen electricidad Y los hombres Se cagan de miedo Porque por primera vez En la vida Saben que son El sexo débil Y así firmado O sea, las mujeres Eras así Y cagaste Te mandó saludos Te moriste Entonces a partir de ahí Empiezan a pasar muchas cosas Primero tenemos así como Campos donde las entrenan Para poder controlar Toda esta cuestión Porque a veces así como Que uy Que no la controlan Y le salen los rayitos También tenemos así como Gobiernos Que empiezan a decir No, hay que matarla a todas O no No pueden estar en el poder Porque no controlan esta cuestión No sabemos qué Entonces ¿Cómo van a estar en el poder Si no? Ni ellas mismas saben Qué cuestión También tenemos a una loca Que se la da así como De mesías Y dicen No, yo soy la madre salvadora De todas Y así muchas cosas Pues amigo Hay como Ah, y también tenemos Un reportero Que empieza como A ver todas las marchas Donde están estas mujeres Y como Ah, girl power Y él va a las marchas A fotografiar todo Con el riesgo De que se lo echan Porque es hombre Entonces de nuevo Incluso me da rabia No haberlo terminado Y que lo había encontrado Tan malo Porque sí o no Que se escuchaba Súper bueno Y más encima Yo lo había visto Recomendado a la Pau Que también le vi La gallina que soñaba Con volar Y que era súper bueno Entonces yo estaba como In love con las recomendaciones De la Pau Que claro Esto no cambia nada Pues si son gustos Pues amigo Obvio Si no le estoy En... No, Pau Tú tienes la culpa Ah No, es broma Amigos Es que claro Pues sí, pues sí Ella no tiene la culpa Pero es que ella lo recomendó Y yo como que Estaba muy ahí Con sus recomendaciones Sigo En todo caso A mí como que Esta cosa no me desanima Yo sigo in love Con sus recomendaciones Pero esta No No era para mí Bueno amigos Y eso ha sido todo Para el video de hoy Yo por lo general No me gusta hacer videos De los libros Que no me gustaron El único momento En el que les hablo De ellos Es cuando hago el wrap up De todas las lecturas del mes De hecho Los de NF Ni siquiera se los había comentado Creo O quizás sí Quizás de Power no Pero los navegantes sí Y ya Subirle foto a Instagram Ni llorando amigos No invierto mi tiempo En esas cosas Pero Ni encuentro más o menos Entretenido Hacer peores lecturas Del 2020 Así que Aquí Les dejo Este videito Espero que les gusten Espero que obviamente No se ofendan Con ninguno de mis comentarios Oigan Yo iba a incluir aquí Carrie Pero a Carrie le puse dos Y a todos los otros Les puse una Entonces por eso No estuvo Pero estuvo cerca De estar Y nada Son gustos Nomás De repente Como que enganchamos Caleta con una historia Aunque no sea buena De repente La historia es muy buena Pero no enganchamos Y ahí quedó todo Porque así son los gustos Y todos respetamos Nuestras opiniones ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Y ahora sí Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Pueden compartirlo En sus redes sociales Para ayudarme A llegar más gentecita Pero si no Oigan De todas maneras A mí me encantan Y me dan 10 años de vida Cada uno de sus likes Sus comentarios Sus suscribidas Y nos vemos En un próximo video ¡Chau! Que spoiler Obviamente el video Que sigue Va a ser De la mejor lectura Y un saludo ¡Chau!